¡Muchas gracias! El día de hoy fue como los bomberos de la Ciudad de México rescataron un perrito que estaba atrapado en la azotea de una casa que explotó por una acumulación de gas en la colonia Balcones de Ceguayo, en la alcaldía Álvaro Obregón. El quechorro fue entregado a su dueña, Sano y Salvo, y también rescataron a una persona que quedó atrapada entre los escombros. Lamentablemente, esta explosión dejó como saldo a una persona muerta y tres lesionadas. Además, ocho casas y cuatro coches que estaban estacionados en un predio aledaño resultaron con daños. Pero bueno, por supuesto, importantísimo lo que sucedió con este perrito y con esta persona que rescataron de entre los escombros, que es la buena noticia y la mala, la persona que pierde la vida.